Hola que tal mis amiguitos, bienvenidos a todos y a cada uno de ustedes, pues hoy les traje un video ahí más o menos mamalón, hoy vamos a recorrer la tienda Target, nos venimos a la tienda a ver que encontramos, ahorita ya están sacando mucho lo que viene siendo pues ropita de temporada de otoño, adornos para Halloween y todo ese pinche pedo, pero pues vayanse sacando las palomitas, vayanse sacando las palomitas para ver que show y pues nos venimos aquí con todo, me traje a todo el staff. me traje a todo el equipo de trabajo, tranquila Charlie, que pedo carnal, todo bien? Aquí ando pidiendo dinero, a ver si alguien lo puede comprar aquí para algo, disfraz de Halloween, si no, no, mocos a la verga, córrele, no mames, pues vamos a ver que pedo, no me traje a todo el staff aquí para, pues tu sabes, es un equipo, ya estamos creciendo y pues traje a mi camarógrafo, ay ay ay, tranquilo, detrás de cámaras, si no, ya se, ya dijo, ya dijo, pero pues vamos a entrar, vamos a entrar a la tienda, vamos a recorrer pues varios, varios departamentos, a ver que tal está tan cara la ropa, dicen que bueno, supuestamente esta es una de las tiendas que son baratas y pues no, no quiero quedarme en que dicen, no, quiero ir a ver y también quiero presentarles a ustedes ahí como, pues que tanto está lo que viene siendo el costo de la ropa, los zapatos, y pues la neta hoy si me voy a comprar unos calzones wey, porque la neta ya ando este, como se dice, ya ando con los calzones rotos y, pero pues no les quito más su tiempo, porque yo no me gusta estar ahí de que ay bla bla bla, que no se que, hablas mucho pinche muñeco, ya cállate, pero pues vamos a entrar a la tienda, no, cámara mi gente, vámonos, síganme, yeah yeah wey gente, pues ya vamos a llegar, ya vamos a entrar a la tienda, vamos a ver, porque supuestamente dicen que hay unos lugares que no dejan grabar y todo eso, pero pues ahora, ahora aquí que nos vamos a, nos vamos a meter a ver que show, esperen y no nos digan nada, ojalá y no, ya si nos dicen, pues nos salemos, buscales en pedo, no, ánimo gente, vámonos, vente, vente Charlie, es sin miedo al éxito papá, vamos a ver que show, mira, pues vamos a empezar ahí a, esta es una tienda donde supuestamente, oh my god, mira, puedes sacar lo que viene siendo encontrar para todo, lo que viene siendo productos de, de casa, mira si quieres este, adornar tu casita chidito, mira, vamos a empezar por aquí, la tienda pues supuestamente, la tienda tiene de todo, tiene de todo, entonces pues vamos a empezar en este departamento y nos vamos a salir, nos vamos a ir para allá, vamos a ir como que pues paso por paso, no, para que no se me alborote, no mi gente, mira por ejemplo, pues vamos a ver, lo que viene siendo un, como para decorar, arreglar tu casita, mira, que son aquí, mesas, sillas, es como una silla para una barra, un bar, digo yo, no se, no mira, son como estos, no, son como estos, que tal, que tal tan caros, no, no dice, que tan, no dice, no como son, no, vamos de aquel lado, que se ve más interesante, de aquel lado, vamos a ir a la ropa, a, a lo que viene siendo lo de los, los precios de, cosas chiditas, cosas interesantes, creo que, creo que ya pude configurar mi teléfono, mi teléfono, digo, mi cámara, mi cámara, que ya no se ve tan así como, como que muy movido, ya no se ve así, algo chido, entonces, pues vamos a ver, mucha gente viene, mucha gente viene, aquí este, esta zona, todo para el hogar, no, todo para el hogar, mira, aquí hay una vajilla, hay platos, vasos, hay por si los que quieran, este, pues los que ya se van juntando, no, los que están pensando en casarse, mira, este juego de platos, vale cuatro dólares, ah, tranquilo, wey, sale caro casarse, eh, vamos a seguir viendo, vamos a, vamos a ir a recorrer más, vamos a ir al otro, a otros departamentos, allá para, pues, para checar qué onda, no, a ver, vamos a ver, vamos a ir para allá, porque aquí es todo para el hogar, ¿qué haces, qué haces, compro Charlie, ahora? Ok, ok, para que te tomen la temperatura, no, lo voy a, la voy a reventar, papi, ya, y pensé que era, very hot, tranquilo, wey, no, mami, mira los sartenes, bueno, pero aquí como que yo le veo como que no es tan interesante, no, el lado de la ropa es donde estará el más, en la ropa y los zapatos, yo creo que eso es lo más chingo, no, zapatos casi no hay, porque ya no hay muchos, pero la ropa, sí, ¿sí, de aquel lado? de aquel lado hay una zona donde ahí, este, como se dice, de electrodomésticos, pantallas, y, ahí la otra vez estaba yo viendo una cámara, una GoPro ahí, pero no sé, ya no, ya no pude, porque creo que llevan a cerrar o algo así, ahorita también ya, creo que ya va a cerrar, me dicen que, pues, tú sabes, de la chamba y todo eso, como que, pues, no, pero, pues, nos venimos a rifar, ¿no?, Target, Target, muchos, muchos dicen, no, vete a la tienda de Target, miñeca, ahí hay cosas chidas, baratas, pero, pues, para que no les digan y no les cuenten, vámonos directo, dije, pues, vámonos, sí, mira, este es el departamento chido, mira, es el departamento chido de los, de los, ¿cómo se dice?, videojuegos, electrónicos, mira, pues, vamos a ver primero, mocos, y ahí está, computadora, está en, 340 dólares, papi, mira, 380, ¿no?, está 340, ¿no?, HP, así es HP, 360, touchscreen, mira, computadora, 340, vamos allá, vamos a ver más para allá, ok, estos son como teatros en casa, ¿no?, y este ya es un sistema viejo, ¿sí?, yo creo que ya nadie tiene este, bueno, al menos aquí, hace como unos 8 años, ponle, sí, como 8 años, todo el mundo tenía uno de estos en su casa, con el que se armaban ahí los after party y todo eso, ya, 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 después de la fiesta, ¿no?, tranquilo, Charly, bueno, solamente tú que andas de DJ, después de, después de la chamba, y pues aquí, mira, son los videojuegos, yo casi no sé de videojuegos, la neta, pero mocos, mira, un pinche videojuego, 60 dólares, estas son para jugar, ¿no?, son tarjetas, ¿qué son?, este es este, es para el Nintendo Switch, ajá, este es el Nintendo Switch, es como que, ajá, como crédito, pues, e-shop, o sea, lo pones ahí y ya tienes para comprar cosas, comprar un casco, una tarjeta de regalos, órale, eso está loco, ¿no?, yo la neta te digo, casi no sé así de, lo que viene siendo de, de videojuegos, ¿no?, pero mira, vamos a ver, vamos a ver, nos venimos de este lado, vamos a ver, está padre, está chidita la tienda, ¿no?, ah, mira, la GoPro, papi, mira, la GoPro, la 8, 350, padrino, mira, aquí está la 9, mira, a ver, ¿cuánto vale?, 450, ¿tú la habías visto en otro lado? sí, en Amazon, pero, no, pero el costo, digo, el costo, ah, sí, la 10, que ahora, no sé si la 10, no, ya está bien, no sale, ya salió la 10, sí, apenas salió en el mes de septiembre, la 10, ¿y cuánto vale? eh, creo que, 350, 400, ahí vale, 450, ¿no?, la 4.50, la GoPro, la 9, eh, las bocinas, papi, mira, esta bocina, yo tenía yo una de estas, papi, que me costó 250, pero, ¿esta cuánto vale, papi?, no dice cuánto, pero esta, uff, suena chingón, papi, aquí está, mira, a verla, la GoPro 10, vale, en la página, 400 dólares, pero ese, el paquete que trae, cargador y, no sé qué tanta cosa, ya que aquí está más caro, ¿está más caro?, nos estimaron, gente, nos estimaron, la compramos, mire, ya casi la pagaba, papi, ya, ya está, oh, mira, este está chido, güey, ¿cuánto vale una, una, una TV, una Smart TV?, 70 pulgadas, mira, por ejemplo, vámonos con esta, esta LG, de 70 pulgadas, a 700 dólares, barato, mira esta, ¿qué dice?, LG de 55 pulgadas, como, que ya en HD, 4K, es una Smart TV, 480 dólares, esta es Ultra HD, ultra alta definición, pero esta, está más caro, 4K, 4K, esta es nomás, hay una que es solamente HD, pero esta es, Smart LED, como que, te da más luz, 55 pulgadas, y 450, no, 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 como ven ustedes, 450 una telecita de estas, está, para tenerlo en la sala de tu casa, pues está, mira, cachondo, no, mira, está poca madre, ahora sí, para que veas el no, por a todo, a todo lo que da, güey, y el pinche teatro que estaba ahí atrás, güey, a todo, güey, a huevo, mira, vamos a seguir viendo, porque no, no están tan caras, estas que son Samsung, oh, mira, esta está, esta chonchota, cuántas pulgadas es esa, esa cosa es de 50 pulgadas, no, 75, 75 pulgadas, mil dólares, pero mira, es este, Smart 4K, es la pantalla de cristal, de esa madre, Ultra HD, y esta es la serie, esas, esas como son de cristal, ya las puedes lavar, no, así de que, pues está manchado, le cayó algo, puedes, si no, mira, pues este está chonchando, mira, el tamaño, el tamaño, mil dólares, esa pantallota, ya caminando por los pasillos de Target, también en la zona de electrodomésticos, nos encontramos con el iPhone 13 Pro, oh my god, mira, supuestamente está chingón, ya está chido, este perro, pero qué pedo, ¿cuál es? es este, ¿no? sí, es pedo, oh, no lo deja, chinga su madre, vamos a ver, vamos a ver si acá atrás tiene, no, no tiene, no dice, es la misma cámara, pues, supuestamente trae lo mismo, ¿no? nada más lo que, nada más que cambias el 13, no, que trae el, ¿cómo se dice? no dice cuál es este, iPhone 13, iPhone 13, iPhone 13 Pro, no dice cuánta memoria tiene, pues, supuestamente hasta un tera, ¿no? llega, si, si no me equivoco, el de un tera, vale todo con mil seiscientos dólares, mil cuatrocientos, con taxas, mil quinientos, supuestamente, y tenemos esta iPad, esta iPad, mira esta, ¿cómo la ves? está chida, y el costo, mira cuánto vale, ochocientos dólares, es una que es, Apple iPad Pro 11, modelo 2020, ochocientos dólares, es por la, por la, por la pantalla, es, es Liquid Retina Display, como que, como que has de cuenta, que si ves Chucky, sale ahí, mocos, a la verga, es como ya en, 3D, 4D, y todo ese perro, está chido, no, ustedes como ven, no sé, pues igual, ustedes me gustaría que ahí, en los comentarios de abajo, pongan cuánto valen las cosas, ahí donde ustedes están viviendo, donde, pues, están radicando, no, pues, varían los precios, mira, seguimos con las teles, ahí la más chiquita, está, la más, la telecita más pequeña, de, cincuenta pulgaditas, cuatrocientos cincuenta, cuatrocientos, cuatrocientos sesenta, cuatrocientos veinte, de, la de cuatrocientos treinta, es de cuarenta y tres, y la de cincuenta, cuatrocientos sesenta, no está tan caro, no está tan caro, no, yo digo que no está tan caro, pero, pues, vamos a ver, igual, mira, aquí hay para, para los niños, juguetería para niños, está chido, para ver, los que tienen hijos, para los que tienen hijos, yo pronto, mira, por ejemplo, este, no está tan carito, el Coco Lunch, vale veinte dólares, oh my god, oh my gatito, mira, este juego de, para el bebé, cuarenta dolaritos, ahorita que tenga mi hijo, mi bebé, pues yo creo que me voy a, voy a tener que comprarle todo esto, aunque no quiera, porque son gastos, y este es el equipo para Tik Toker, o qué, ¿qué será este? voy a dar un meme, ¿cuál es tu meme? ¿o qué dice? yo creo que la carta que te sale, es lo que tienes que hacer, ¿no? es como un juego de mesa, ¿y uno? ok, ok, eso está chido, wey, baloncito, mira, ¿para qué es? a ver, es la, pantuflas, maneras, manitas, guantes, son guantes, guantes, ay, vamos a seguir viendo de aquel lado, a ver qué pedo, porque, pues está grande la tienda, yo creo que, pues para recorrerla toda, en un solo día, no, digo, en una sola hora, media hora, pues si te la llevas, si te llevas media hora, en recorrer la tienda, pero pues está padre, a mí, pues en estas temporadas, si me gusta venir, porque encuentras de todo, y encuentras ofertas, y, pues cosas baratas, ¿no? baratillas ahí, mira, vamos a ver, que ya llegamos aquí al, al área de, de este, de ropa, y pues vamos a meternos ahí, porque pues es lo que, a lo que venimos, ¿no? pero cuánto vale, vamos a ver, este es para hacer ejercicio, 24 baros, no creo, está muy, bueno dice 24, para hacer ejercicio, son como de licra, son como, con esas no sudas, oh, ya está, si, si, más sport, no, no, ya llegamos, y si me voy a comprar unos calzones, porque la neta, ya no tengo, pero un paquetito de, ¿cómo se dice? de calcetines, ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? a ver este, hey, hello, ¿cuánto vale? no dice, ¿cuánto vale este? ah, mira, 15 baros, por ejemplo, mira, 15 baros vale, este, paquetito de, de tines, calcetines, con seis, con seis pares, güey, ¿cuá están los calzones, güey? ¿cuá están los calzones, de Halloween? a ver, calcetines, ¿7 dólares, mixe? porque están en especial, 7 dólares, te llevo a los dos, no sé, ¿cuál está? 6, 7 dólares, 6.99, pero es para, son estos de, de temporada, ¿no? de Halloween, ¿no? si este Halloween, ah, pero este es un boxer, y unos tines, ajá, es uno y uno, ajá, es como el juego, ¿no? pues si llegamos al área, de los boxer, y pues yo si me voy a comprar, unos boxer, porque ya no tengo, yo creo que me voy a adelantar, me voy a llevar estos, que están en oferta, que dice, oh my god, dice, llévate 4, por el precio de 3, bueno, es lo que yo creo que dice, ah, tranquila, yo me llevo estos, para empezar, me llevo estos, está bien, está bueno, para empezar, digo ya, ahorita voy a seguir viendo, la ropa de este lado, porque, pues me voy a llevar también, unas playeritas, me voy a llevar ahí, unos pantaloncitos, antes de que llegue la temporada, de frío, porque también me quiero comprar, unas chamarritas, ¿no? ustedes, ¿qué opinan gente? vamos a ver, ya me perdí, aquí, llegamos a los, a los, ¿cómo se dice? al, el área de los pantalones, papi, mira, pero vamos a ver, qué show, ¿cuánto valen? ¿cuánto valen? no dice cuánto valen, yo creo que en la etiqueta, ¿no? ¿tú ves el precio, caral? no, no creo que no lo tienen, creo que aquí adentro, mira, por ejemplo, vamos a ver ahí, 30, 20, 30, 30 dólares, está bien, no, están fresones, la meta, son como estos, mira, son como estos, así, son como, son atléticos, son como más, no, ¿cómo le llaman eso? no es sport, es como más, se me fue el nombre, se me fue el nombre, pero mira, si alguien me quiere invitar para la fiesta, para hacer chambelán y eso, aquí ya está, ya está, ya está el saco, el saquito, los pantalones, ¿cuánto vale un saco? a ver, de verdad, como 70, a ver, ¿cuánto vale el saquito? ahí está, ahí está, a ver, vamos a ver, no, no lo tiene, no mames, güey, ahí está, mira, 70, ¿cuál 50? caral vale 74 dólares, ¿viste? le vale 74, y el pantaloncito, bueno, para eso tienes que llevar una camisita, ¿no? una, una camisita, una camisita te vale, 30 dólares, 30 dólares, mira con cuánto, con cuánto vamos a armar el, este, el traje, ¿no? 75, el saco, 30 baros la camisa, el pantalón, el pantalón, y ahí van 100 baros, 105, 105, y el pantalón, ¿cuánto vale? o sea, ¿no ves por ahí el precio, papi? aquí está, 30, 30, o sea, prácticamente serían, 100, 130, 130 dólares, más, como 140, ¿no? ya alarmaste tu traje, más o menos, tu traje de, de chambelán, ¿no? a ver, deja, deja, a ver, voy a ponerlo, a ver, como se, como se me ve, un pinche trajecito, un sapito, ¿eh? que bolas, si se ve el flow, o no se ve el flow, casi Daddy Yankee, ¿eh? Daddy Yankee Joe, nada más que, como que es un poco más grande, ¿no? así como que, porque lo siento muy apretado, más la camisa, imagínate que, ¿qué medidas es? es medial, güey, espera yo, medial, lo malo, lo malo, lo malo de un gordo, que, no te queda la ropa, güey, un traje en un flaquito, se ve bien chido, pero en un gordo, nada, no encuentran, la que importa, es el flow, papi, la que importa, la que importa, ustedes que opinan, gente, vamos a ver, este, este si te queda, ¿si? si a mí me queda, a ti te queda, ahí vamos, ¿no? a ver, a ver, voy a metírmelo, ¿cómo se ve? es, no, no, la camisita, papi, más el relojito, no, pero está muy grande, ¿no? no, está bien, está bien, cuando hay los premios, grammy, allá, este, a, este, este, a, no, especial, es que hay una convención, que hacen los influencers, en, en, no sé si en las vegas, o no sé dónde, nos vamos para allá, ya lo estoy, ya estoy viendo, cuáles que me voy a llevar, para allá, ojo, ¿sabes qué faltó, carnal? faltó la corbatita, faltó la corbatita, por ejemplo, la corbata ahí, ahora que, mi camarógrafo ya me está traicionando, ve, mira, una corbatita chida, entonces, dijimos que eran 130, más 20, 150, 20, ahí está, 20 dólares la corbatita, 150, faltan los zapatos, papi, con 200, con 200 ya la armamos, ¿dónde están mis calzones, papi? mira, se los robaron, no, arranca a correr, tranquilo, tranquilo, muñecón, mira, los setoritos también están chidos, ¿no? setorcito, mediano, pero no sé cuánto vale, papi, 30 barros, mira, 30 barritos, oh, ya, ya, pues vamos a ir viendo, mira, por ejemplo, el Rolex, y ese es el relojito en la izquierda, y el otro así como de Junior, así como de, y otro te va en el pie también, ah, o por si es verano, la convención hay que irse a Guaraigua, lechitos, bermudita, y ya el, ¿sabes qué? pero no dice cuánto, no dice ahí, si ve allá, no, 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 ¿dónde? no, no dice ahí cuánto, es una cosa de 20, mira, estos setorcitos están chidos, a mí me gustan, 30 dólares, 30 dolaritos, pues aparte, pues yo soy baratero, soy baratero, me gusta también encontrar las ofertas, y todo eso, y pues me hacen falta unas playeritas para la chamba, ustedes saben, y pues me voy a comprar estas, mira, cualquiera de estas vale 6 dólares, 6 dólares, la playerita pues está chido, pero, el problema que ya no soy M, el problema que ya soy large, mira, no mames wey, que pedo wey, a su puta madre wey, me está pegando la buena vida, caramba, la neta, el efecto de la cámara wey, si, no la configure bien wey, porque me veo gordo, ah, si, que vas a agarrar ahí tu papi, a ver, me pasa lo mismo que a ti, esa es large wey, pero a mí no me gusta manga larga wey, no, 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 que color quieres wey, llevole, llevole, oye, esta pero en large, a ver agarrar, a ver, a ver, que tal se me ve, me la prueba la verga, así encima nada más, ahora si quieres enseñar la musculatura wey, el lavadero, ahí está, large, mira, papi, es lo que debería haber buscado, desde cuando, large, large me va a llevar unas, eso cortale wey, cortale esa man, ahora si no está mal, ah, que están viendo wey, no sean así, jajajaja, hay un taco de oso para todas las muñecas, bueno, voy a llevar una, eh, una grisecita, voy a llevar una gris de esta también, mira, dos, que otro color no tengo papi, mira esta, esta también no tengo, tres por seis, 18, voy a llevar estas tres papi, o me llevaré una negra, una negra, no, una negra por esta, no le, no mames, no me hice una negra, larga, papi, hay una, no, pero son de, de manga larga, es el problema, el problema de los gordos, es el problema de los gordos, no mames, carnal, esa manga larga no me gusta, este es small, ahorita van a venir a regañar, no mames, estás haciendo tu desmadre, güey, chica su madre, malio cabeza, otra no es por ahí, no, voy a llevar una de estas, y la sella donde está, o ya me llevaré la roja, no, de temporada, no, sangre, temporada color sangre, temporada sangre, eso es todo, final de mes, que crees que yo casi no me, soy de así de, de temporada, ella me tiene desmadre, que se hizo, ya no mames, no digo nada, nada, nadie sabe, nadie sabe, una de cuello V, papi, de cuello V, porque mira, estas son redondas, y este es de cuello V, si, si, te das cuenta, chido, se ve como que te deja respirar más, no, el pelo en pecho, uff, quisiera tener mis calzones, güey, que voy a ir agasando, pues yo creo que me voy a llevar esto, voy a llevar estas así, estas, vámonos a ver, y ahorita que ya se viene el frío gente, pues encontramos unas chamarritas bien locas, bien chidas, mira, estas chamarritas, con este, como se dice, con peluchita adentro, y que, ahora si, vente Frozen, vente Elsa, güey, chinga su madre, 50 dolaritos vale la chamarra, eh, 50 dolarus locos, ok, dice 49.99 centavos, pero tú sabes, que te cobran los 50, no, vamos a ver, mira, ahí hay chalequitos, aquí hay unos chalecos bien locos también, vamos a ver cuánto valen, uff, 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 mira, acá está, 25 dólares, 25 dolaritos, y esta chamarrita también, no, no me gusta esta chamarra, esta, estas hace un tiempo las de camuflaje, estaban como de moda, pero, yo creo que ya pasó, y no están tan caras, mira, valen 30, 30 dólares, mira, perfecto, estas camisitas, estas camisitas son como ya para la temporada, no, mira, como temporada ya, como otoño y todo eso, pero, valen 18 baros cada una, pero pues yo como soy baratero, me compré 3 playeras de 6, me llevo 3 piezas, y aquí me llevaría nada más una, con, que valen 18 baros, eso es como para que, cuando eres padrino, más o menos, esa, esa es este, ¿cómo se dice? esa, que, es como si fuera playera, y aparte como sudadera, está gruesa, está gruesa, pero bueno, para, ahorita esta temporada, que es como que un poco fresco, pasa, pero ya, eso de que se viene el frío, mira, llegamos al área de las damitas, ah, de las, de las, ¿cómo se dice? de las cosas para damas, zapatitos, mira, vamos a ver así, vamos a darnos un roll, vamos a ver, mira, estas, estas zapatillas, 30 dólares, orale, está chido, ¿dónde estás? a ver, estas botitas, mira, por si se van a ir a, a un palenque, a un pinche, una corrida de toros, pelea de gallos, gente, mira, y arriba Sinaloa, ¿cuánto valen papi? cuánto valen estos, no sé cuánto valen, güey, oh, si valen, 40 dólares, mira, estas antes estaban de moda, allá por mi, por mi rumbo, allá en mi país, hace como, dos años y medio, que me vine, y allá balean dos, ¿qué? 300 pesos, ¿qué eran? ¿cuántos 300 pesos? 15 dólares, ¿no? Ah, no, sí, 300 barros valen allá, 15 dólares y mocos, aquí se salen 35 dólares, papi, ahí nada más, ahí nada más para que vean que no todo, este, para que dicen que la vida es barata en Estados Unidos, güey, tranquilo, güey, no más, me quieren, me quieren patear las botas, tú vas a, sí, güey, no más, nos vas a embarcar aquí, güey, todavía ni compramos, pero vamos a ver, de este lado, son los de abuelito, sí, no, mira las, estas que son zapatos, son pantuflas, casi, casi como que, ahorita en temporada de frío, te levantas en la noche al baño, güey, son unas pinches, un pantuflazo, ¿no? cuando sales a fumar, oh, sí, cierto que no, no puedes fumar aquí adentro, mira, estos también están chiditos, mira, oh my god, de ratón, de ratón, sí, güey, pinche pelaje, ¿no? mira estos, güey, bueno, ahorita como se viene el frío, pues ya están sacando todos estos, mira, son para, como para la temporada de nieve, mira, los que me hacía mi abuelita, tejidos, ¿no? tejidos de estambre, 20 dólares, órale, está loco, ¿no? sí, para toda la banda, pues, aquí, ¿cómo se dice? pues los que andan por aquí, es recomendable que vayan a las tiendas de Target, te encuentran buenas ofertas y todo, si es Target, o ya me equivoqué, sí, si es Target, sorry, 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 antes de que nos corran, no mames, güey, entonces, mira, mira, aquí vamos a ver de este lado para lo de los niños, unas botitas de Spider-Man, Spider-Man, a ver, mocos y hasta con lucecita y todo, yo tenía ahí unos tenisitos así, güey, cuando mi jefa me los compró, uff, estaba morrillo, güey, pero estos valen 35 dolaritos, mira, estuvo, estuvo chido, ¿no? a ver, vamos a ver, de este lado, es como más para, para niñitos, niñas, 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 mira, esta zona, mira, guarachitos, 10 dólares, vale, este, estas, ay, qué lindo, hasta ganas, verdad, de tener otro hijo, 8 dólares, lástima que no tengo con quien, tranquila, manuela, no, pero no, tiene tiempo, que no, tiene tiempo, mira, ah, mira, vamos a ver de este lado, los, leggings, leggings, si se le llaman leggings, no, leggings para todas las chicas, para todas las chicas sexys, 28 dólares, vale uno de estos, mira, uno de estos, 28 dólares, un pantaloncito, este, este es, este es como aquel, de esos, para hacer ejercicio, 28 dólares, está bien o está caro, vamos a darle un, vamos a darle un pequeño recorrido, a verles los costos de la ropa de las mujeres, para ver qué onda ahí, mira, rapidito, nos vamos con este, 25 dólares, ok, esta blusita, 28 dólares, ok, esta, esta vale 32, esta sudadera, 32 dólares, oh, pero mira, aquí, aquí dice que, todo lo que escojas de este lado, todo de esto, tiene el 30% de descuento, ok, ok, ahora vamos a ver más para allá, mira, esto todo es como para que las chicas, vayan al gimnasio, hacer sus ejercicios, 35 dolaritos, vale este, mira, ajá, este acá, oh, y este vale 40, órale, para que tengan un cuerpo así, más o menos como este, ok, es motivación gente, jajaja, no, mira el gorro del chavo del 8, papé, a ver este, el gorro del chavo, pepepepepepepepepe, ah no, este es como el gorro de esquimal, ¿no güey? Si, parece, es para cuando vayas, cuando vayas al Everest, te pones uno de este, che, ¿cuánto vale? Este gorrito está mamón, ¿no? Está mamoncito, ¿cómo lo decían? Ah, en verdad, este es para que te lo unas completo, el кино, ese es otro, Esa es una mascarilla, güey. ¡Oh, hijo de eso! Orillas a la orilla, orillas a la orilla. No se la saben, gente. Carteras, celulares a la mano. A chingar. Los calzones en la mano, güey. Bueno, ese pinche gorrito del chavo, del ocho. ¿Cuánto vale esta madre? Yo creo que me voy a llevar este, güey. Sí, está perro ese, güey, para el frío, güey. Mira, vale 17 dólares, un loco. 17 dólares, güey. ¿Y ese cuánto vale? Ese está loco, güey, la neta, güey. ¿Cuánto vale este? 15. ¿Let misibro? ¡Ay, moco! Se me está torciendo la mano, güey. Está bien, así, güey, así. Ah, cuando llega un acierte, güey. La artritis, güey. Cuando decía que ya también se me entumió la mano. Pero es pues que tú lanzas mucho, güey. Sí, ¿no? Sí. Uy, 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 uy. Mira este bueno que da ahí. Sorry a toda la tienda por hacerles un desmadre, mi compa, pero... Ay, así. ¿Te vas a llevar así o no? A ver lo que se va a llevar Charly, a ver. ¿Te vas a llevar? ¿Crees que me quede? No. Me queda grande. No más, estoy más chichón que mi vieja. Ok, bueno, pues estos son tops. ¿Cómo se llaman estos tops para las chicas, chicas guapas? Para que los que hacen, las que hacen ejercicio. Mira, 16 dólares. Está loco, está chido, ¿no? Pero hay algo que, porque se den cuenta, que trae esponja, güey. O sea, que cuándo se le paga. Oh, ya, ya. Mira. Sí, ¿no? Ya traen la forma, como que... Oye, este está, está mamón porque está con cierre, güey. Mira. Así de volada. El instructor, que a ver, pásale para acá, mami. De volada, ahí. A ver, vamos a ver. A ver, sí, sí, sí. Ya va aumentando. 20 dólares, vale. Chicas, inviertan 20 dólares para que, pues, igual. Pues, ¿cómo ven? Estuvo, está buena, está buena las ofertas que hay aquí, ¿no? Pues, yo ya me llevo un poco de ropa también para, pues, ¿cómo se dice? Porque ya me estaba haciendo falta, ya. Así, no, mames, pinche muñeco, traes el pinche, el mismo, el, ¿cómo se dice? El mismo uniforme, güey. Parece retrato, güey. Ya parece una fotografía, güey. Y, pues, hemos llegado, hemos llegado al final. Y, pues, ahorita ya nada más queda pagar, güey. Sí, pero, pues, ahora vamos a ver. Hay que irse a formar allá porque creo que de este lado, hay que formarse de este lado para que podamos ir a pagar. Pero, pues, no sé si me formo de este lado o me formo de aquel. ¿Dónde hay menos gente? Oh, para no hacer fila pagamos en la máquina, ¿no? Sí, sí, puedes pagar solo allá. Pero hay que formarse, ¿no? Sí, de este lado. A ver, oígame, sé que trabajan tarde. Dígame, ¿por dónde nos vamos? Sí, señor, dígame, ¿en qué le podemos ayudar? Tenemos calzones de bajo color. ¡Oh, güey! Ese que trabaja aquí es alburero, güey. Es el space, el space. Sí, viene albureando a toda la gente, güey, así. Está larga la fila, mira hasta allá. Pero, pues, vamos a ver, ahorita no importa, nos formamos. Nos falta algo de recorrer, papi. Para allá es la comida. De acá, pues, es como puro, como de limpieza personal, ¿no? Para que te cuides el cutis. Mira, las cremitas, pues, sí. Por si se cuidan sus cutis, cremitas, que para, no, es para los ojos, ¿no? Pues, hay de todo, todo, todo lo que, generalizando, ¿no? Para el cuidado personal, ¿no? Eso, eso está chido. Ahí están los tintes. Yo me quería pintar el pelo, güey. Pero. Mira. Aquí estamos con esta sección, yo sí me voy a llevar. El que hace la magia. ¿El moco de gorila? Sí. Este es el que. ¿Cuánto vale? ¿Te ves una, güey? ¿3.50? 3.50. 3.50. Ajá, 3.50. 3.50 al moco de gorila. Fácil, aquí, 7 baros. Sí. ¿Sabes qué? Creo que, Pancho, creo que esas, esas no son, puedes pasar, y creo que no puedes, este, no haces fila para esas. Sí, tienes que hacer fila. Lo que pasa es que ahí te cobran, te ensartas tú solito. Ok, ¿te vas a la caja o te vas para allá? No, no, ahí en esas mismas cajas, nomás que hay una línea, porque tienes que esperar, y ya pasas tú solo, y tú mismo pagas, y pasa el tarjetazo y eso. Oh, no mames, no traje la tarjeta. No, también no acepté el tarjeta. ¿Cash? Yo sabía que esas eran cash, güey. No, tarjeta o cash, no importa. Vamos a esperar, porque está larga la fila, le vamos a cortar. ¿No lo traes a pagar? Sí, ¿no? Pues ya vamos a pagar ahí, vamos a ver qué onda ahí a la cajita. Ahí te grabas. Ah, qué eres. Vamos a ver ahí este. Pues es hora de pagar, ¿no, papi? Sí. Tráeme la, a ver, todo eso vamos a... Hay que pasar el código de barras. Mocos. Spanish, papi. Ok. Ok. Check out, next gas. Ah. Escáñalo nada más. Ahí está. Escúchalo en la bolsa. Eso es mí. Ya le apagamos todo. Guau, guau, guau. Guau, guau, guau. Ahí le vas a ir. Otro. Mocos, a la verga. Vamos a ir con este también. Yeah, yeah, yeah. ¿Me la van a regalar? Vamos con la otra. Sí es cierto que no configure bien la cámara porque me veo gordo, ¿no? Sí. Tranquilo, pinche panzón. De por sí se ha estado gordo. En la edición. Lo que no sabía, lo que no sabía es quién era la gente. Ahí dice. Ok. 32 baros. Ok. Con los pies. Ok, vamos a ponerle aquí. Ahí. Pagar. Pagar. O sea, ¿cuánto anda llevando ahí lo de la renta? No, mami, ya la pagué, güey. Tranquilo, güey. Ok. Ah, efectivo. Efectivo. Y... Se lo metes por aquí. ¿Cuánto es? ¿Cuánto deja? 32. 32 le voy a poner este. Aquí es donde te indica de dónde vas a meter el billete. 20. Aquí te va marcando cuánto ya llevas. 25. 30. Ah. 50, hijo de mí. Te matan 3. El muñeco pagando. Pagando las deudas, güey. Cuéntale, cuéntale. Lo que sobró. ¿Cuánto? Metí en la deación, güey. Mira cuánto me regresaron, güey. Qué pedo, tus fans también te están siguiendo, güey. Qué onda, no les has dicho nada. No, es que venimos de compras, venimos a comprar los calzones del muñeco. Ya estaban bien balaseados, güey. Sí, güey. La verdad estaba pensando en que me compro un iPhone o me compro un par de calzones, ¿no? Sí, güey. Los calzones. Ya. Pero estuvo chido, estuvo chido. Normalmente, normalmente en esta tienda yo también vengo a comprar. Y me gusta porque... Tú vienes a comprar para toda la familia, ¿no? Para mí, para la familia en la pública. En general, ¿no? Ay, para mí en el mall y ya para la familia aquí, ¿no? Sí, de 99 centavos. Sí, ¿no? Pero esta tienda está chida, tiene buenos precios. Ya vimos, nos hicimos el rol por toda la tienda. Y pues yo creo que nos faltó alguno que otro lado, pero ya no se los mostré porque pues estaba el área de salchichonería y eso. Se me iba a antojar, ¿no? Sí, sí, se le voy a trajar el salchichón, algo así. Y digo, ah, ya mejor después, ¿no? Pero si estuvo chido, algo interesante. Espero les haya gustado el video, mi gente, la neta. Un video corto como siempre, tratándonos de pues... Pues de... Para la gente que no está por aquí o que quiere... O que está por aquí y quiere buscar buenas ofertas, pues estas tiendas tienen buenos precios, ¿no? Y pues eso fue todo, mi gente. Espero les haya gustado el video y pues... No me queda darle la triste noticia de que me paso a despedir, gente. Y antes de ya terminar el video, si alguien de los ejecutivos de Target, gerentes o quien sea ve este video... Saludos. Aparte de saludos, hay unas tarjetitas de regalo. Oh, sí, cierto. Sí, sí, sí. No, es que no tengo los seguidores, pero me va a llegar alguien que va a decir, pásale bienvenido. Llévate lo que quieras. Sí, un día comprarlo. Sí, sí, sí. Pero lo importante es de que mostrar de que pues a veces uno piensa que, ah, que pura ropa de marca y todo eso. Y la verdad que pues te compras ropa más o menos. Sí, oh, sí, cierto, buen tema. Porque mucha gente piensa, ah, porque está en Estados Unidos, se compra pura ropa chida y acá. Y los que andan por aquí pues a veces me critican, güey, de que, ah, no mames, quicha ropa barata que te compras, güey, no mames. Pues sí, güey, pues trato de ahorrar, güey, economizar, güey, para pues, tú sabes, hacer una lanita extra, ¿no? Y pues yo ahorita me compré unas plaguayitas de ahí de 6 dolaritos, me llevo 3. No es mucho, me gasté 20 y 5 de los calzones, 25 dolaritos. Ya te casa por la semana, no, por ahí está el ticket, ¿no? Por ahí está el ticket, está ahí, güey, está ahí. Bueno, pues igual para ver cuánto nos gastamos en total ahí, pues igual. Es un dato interesante, ¿no? Vamos a ver, mira, está, sí se ve, uh, por 30 y algo, ¿no? Creo que no se ve, güey, ¿dónde está? Sí se ve, güey, ¿dónde está el precio? A ver, Jorge. Acá está, $31.87, acá. Oh, sí, mira. Acá, $31.87. Sí se ve, sí se ve, ok. Estamos aquí por si quiere regresar algo, ¿de qué tal? Sí, no quiero ir a mi calzón, no me calzón. Ah, ya no regreso, güey, luego así me pasa y ahí los dejo, ¿no? Para la, ahora sí que para cuando en go, en flaque, ¿no? Cámara, mi gente, nos vemos hasta la próxima. Espero les haya gustado el video. Ya se la saben, suscríbanse al canal del Muñeco MX. También al canal de mi compa, este, DJ Charly, ya se la saben y pues... En el próximo video. Nos vemos hasta el próximo video, ¿no, gente? ¡Ánimo! Ahí está.